El canario que te vi Mi niño, también lo vas a perder Eres muy descuidada con cosas de poco valor Pero no me descuides porque vas a perder mi amor Y es por eso que te pido que me quieras más Aunque de mí estás enamorada Y es por eso que te pido que me cuides más Pero tú sigues como si nada Y es por eso que te pido que me quieras más En el amor pasan cosas raras Y es por eso que te pido que me cuides más Conmigo no seas tan descuidada No sé lo que le pasó al pañuelo de color Que yo te regalé Imagínate un poco Si hubiera sido mi fe El anillo que te vi Figurando corazón Sé que se te perdió Piensa que pasaría Si yo mi vida te doy Eres muy descuidada con cosas de poco valor Pero no me descuides porque vas a perder mi amor Y es por eso que te pido que me quieras más Aunque de mí estás enamorada Y es por eso que te pido que me cuides más Pero tú sigues como si nada Y es por eso que te pido que me quieras más En el amor pasan cosas raras Y es por eso que te pido que me cuides más Conmigo no seas tan descuidada Es por eso que te pido que me quieras más Aunque de mí estás enamorada Es por eso que te pido que me cuides más Pero tú sigues como si nada Es por eso que te pido que me quieras más En el amor pasan cosas raras Y es por eso que te pido que me cuides más Conmigo no seas tan descuidada Y es por eso que te pido que me quieras más Aunque de mí estás enamorada